Doña María le madrugó a las elecciones y no precisamente para votar, sino para acompañar a su hijo Elkin con 16 años a ejercer su derecho a elegir y ser elegido. Sí, me tocó venir a acompañarlo porque también hay que apoyarlos en ese sentido. Elkin de pocas palabras cumplió con la misión, esa que es histórica, la de participar en la primera elección a los consejos de la juventud. Pues que ojalá gane el mejor, el que sí sirva. Es uno de los cientos de primivotantes que tienen claro que quieren para su país y que saben que las urnas son el mecanismo para participar activamente como jóvenes. Buenas noches, ya me voy. A los puestos de votación, por lo menos en la mañana, fueron llegando jóvenes de los 14 a los 28 años, todos con la esperanza de que su voz contribuya al cambio. Todos debemos aportar, ya que todos nos quejamos de que el país no evoluciona, pues estamos haciendo algo por eso. Unos aprovecharon la ida por el pan y le cumplieron a la democracia, otros dejaron la pereza, se levantaron, se pusieron una gorra y marcaron con una X a su candidato preferido. Es que los jóvenes puedan tener mayor impacto y pues no sé que ojalá todo salga bien. Hay quienes sintieron nervios y cómo no, si ahora hacen parte de la historia de la vida política de Colombia. Sí, es la primera vez. ¿Qué sentiste? No sé, como nervios. Eso pasaban algunos puntos de votación de Bogotá, pero minutos antes, en la Plaza de Bolívar, en la mesa número uno, el presidente Iván Duque recordó la importancia de estos comicios, al resaltar que al final de la jornada no habrá vencedor ni vencidos. Tengo la certeza que los jóvenes que se elegirán el día de hoy serán también un nuevo semillero del liderazgo político y el liderazgo social en Colombia. El secretario general de la OEA y varios observadores aseguraron que no solamente venían a observar, sino aprender de cómo los jóvenes decían presente en este mecanismo de participación. Hay una nueva dimensión de democracia que se está implementando. Son importantes no por el número que representan, si no lo decías bien, secretario, sino por las ideas disruptivas, por esa capacidad transformadora, por esa fuerza. En Colombia sabemos hacer elecciones muy bien, con garantías plenas. Nuestra democracia es reconocida a nivel mundial. La jornada ha transcurrido con normalidad y en parche han acudido los votantes. Creo que significa el pago de una deuda histórica que tenía el país con todos los jóvenes. Vamos a estar ahí coordinando todo el tema de la veduría y el control sobre los recursos. Pero ha sido fundamental el apoyo de los padres, o que lo diga el ministro José Manuel Restrepo, quien acompañó a Alejandro, su hijo, a depositar su voto en las urnas.